Bueno, pues nada, muy buenas tardes. Como sabéis, hemos venido a pedir la comparecencia urgente de la ministra de Cospedal a raíz de los hechos que se han conocido hoy de la denuncia de otros militares de los ocurridos en el accidente del F-18. Entendemos que esta información que hemos conocido hoy es grave y que la ministra tiene que comparecer con carácter urgente. Nosotros ya pedimos la comparecencia el día 17 de octubre, cuando se produjo el accidente, pero entendemos que estos hechos, esta denuncia, se suma a la gravedad de lo que pasó. Por tanto, entendemos que tiene que comparecer con carácter urgente, porque además hay otros precedentes en este país y, por tanto, lo vemos de mucha gravedad y entendemos que tiene que comparecer la ministra cuanto antes.